saludo a mi gente bella aquí tenemos un vídeo más y un problema más tenemos un 2009 toyota corolla el problema de este carro es que el cliente me lo trajo por problema del sensor de velocidad no le contó de que cambió los amortuadores de adelante y pues de ahí cuando nos colocó los hermosos de probarlo pues ya no le marcó el sensor y le marcó lo que es el check engine el abs y el break en la pantalla entonces ahorita tenemos el escándalo ya puesto y el problema que nos tira son códigos de llantas o sea el sensor del abs en cada rueda es posible que a la hora de que trabajarlo dañaron algún sensor se estiró el cable o no sé ahorita vamos a diagnosticarlo podría hacer fonemas de computadora o hasta de incluso transmisión pero no vayamos a muy lejos verdad miremos lo que es el problema del sensor de abs entonces aquí el problema que nos tira son sensores del abs que dice el sensor del lado del pasajero y el lado del chofer entonces pues acompáñanos a ver el vídeo si eres nuevo a mi canal suscríbete y activa la campanita para que cada vídeo aunque ella suba pues youtube te notifique verdad así que ahorita vamos a ver los sensores de de cada 10 porque los sensores de abs en cada rueda manda una señal a la señal del spin sensor y esos pin sensores de señal para que la aguja de velocímetro active así que vámonos acompáñame a ver este vídeo bueno este es la los sensores en los las fallas que nos tiró el escáner miren sensores de speed sensor de ambos lados y pues justamente ahí trabajó el señor y pues vamos a ver si no daño algo y pues vamos a ver ahorita ya que la quitamos la desarmamos y pues aquí está bien no está tan sucio pero me imagino como cambiaron esta parte si se dan cuenta es nuevo en lo desconecte aquí ahorita pues está bien todo está conectado todo pero cuando muchas veces estos sensores son muy delicados a la hora de bajar esto lo que es el espindo se 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 corre hacia adelante y estira el cable entonces puede ser que se haya jodido esto así es mi gente pero para salir de dudas y estos sensores de abs están trabajando en lo correcto entonces ahorita vamos a diagnosticarlo en sacar la prueba de que si estos sensores están trabajando bien si tienen resistencia es una forma para averiguar si estos sensores están bien porque el escáner nos dice que estos dos sensores no manda la señal entonces ahorita vamos a salir de duda en cómo diagnosticar este sensor de la rueda porque cada sensor de esto valen 200 dólares así que está carísima y pues no vamos a ir en la tienda comprar este sensor y ponerla así de la nada porque el escáner lo dice no sino que vamos a estar seguros de nuestro diagnóstico para poder hacer cambio de la parte que realmente tiene problemas así que ahorita les voy a enseñar un paso en cómo diagnosticar este sensor y pues espero de que aprendamos algo verdad así que seguimos con el vídeo bueno mi gente ahorita vamos a hacer paso como destacarlo deben de tener un multímetro para hacer esa prueba para abrir ver lo que son en la resistencia es muy fácil ponemos el tester el perdón el multímetro en lo que es la resistencia y medir de punta el poner el cable del multímetro en la punta del del sensor si éste nos tira una buena resistencia si nos pite hace cuenta en la resistencia es igual medir la continuidad que lo mismo miren si se dan cuenta en si topamos estos dos cables déjame ver aquí estamos mal ok si topamos estos cables van a escuchar el sonido escuchen eso el sonido es del multímetro eso quiere decir que hay continuidad y otra vez miren 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 la punta del miren la punta del caos llama miren miren la resistencia que tenemos ok esto significa que continuidad ok entonces ahorita lo que vamos a hacer es medir la continuidad del sensor de ahí 15 yo lo que hice aquí esperar el cable aquí miren el cable porque no tengo los clipes llevan para conectarla así que en los les pedío un rato para ver si si tiene continuidad así que vamos a meter cada punta del multímetro aquí en cada cable si no tiene si tiene continuidad va a pitar el multímetro y si no pita es porque está interrumpida en el sensor este como se llama estos cables lleva ya que adentro lleva dos resistencia lleva una resistencia y cuando esto está mal es porque está corto si no hay continuidad porque aquí adentro del sensor está cortado la resistencia del sensor del avs así que miren lo que vamos a hacer ahora bueno para hacer el tester hacia hacia este para salir de dudas si realmente están en buenas condiciones agarramos las dos puntas del multímetro verdad sería esto miren o perdón vamos a ponerlo en continuidad ok ok ahí estamos entonces agarramos esto aquí miren no nos tira nada los estoy topando voy a ver si puedo acercar más este cable miren estoy topando aquí debería tener mi continuidad o sea eso significa que miren no tira nada nadita no hay continuidad miren tampoco hay números tan siquiera nos tirara un 800 700 hasta más de mil pero nada no hay nada no hay nada miren no hay nada miren o sea que este cable es posible cuando lo estaban trabajando lo jaló lo jalaron y pues se reventó desde 10 de aquí se ha dañado desde adentro desde adentro donde va el sensor yo ya testé lo que es el en ya testé lo que es el a ver si le llega corriente hacia el cable y si le llega corriente pero no hay señal a través de estos sensores entonces eso significa que estos sensores están en mal estado y